Hoy te quiero presentar la importancia que tiene la tapicería para conseguir una casa muy acogedor. Quédate en este breve vídeo para saber lo importante que son los cojines, la tapicería del sofá, las cortinas. Todos esos elementos funcionales y decorativos a la vez convierten una casa en un hogar de verdad. Disfruta del vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.